Vamos a ir rápidamente hasta el Congreso de la República. Flavio Cruz, congresista de Perú Libre, nos atiende en este momento. Congresista, muy buenas noches. ¿Nos escucha bien? Muy buenas noches, saludos desde Los Pasos Perdidos a todo el país. ¿Cómo está? Muy buenas noches, muchísimas gracias por recibirnos o por atendernos desde Pasos Perdidos. Tenemos aquí el comunicado. Silvana Robles ha renunciado a la bancada de Perú Libre. Ha dicho que ella ha militado desde su fundación para hacer realidad una gran transformación en el Perú. Y dice, a dos años de gobierno, diferencias sustanciales de política nacional me impusieron la crucial decisión de mi renuncia. Irrevocable, pero ratificando mi compromiso y lealtad con el pueblo que me eligió y el que me debo. Por esa razón, no puedo, y esta es la parte más importante, no puedo aceptar la unión contra Natura con el fujimorismo. Como responsable de la inestabilidad política que padece el Perú desde el 2016, apelando para ello a un supuesto pragmatismo que ante la ausencia de un rumbo estratégico se deja de lado el programa genuino para el que fuimos o por el que fuimos elegidos. Pero además dice que ella agotó ya todo debate a la interna de Perú Libre. Esto quiere decir que el tema ha sido abordado dentro de la bancada. ¿Cuál es su respuesta a lo que dice Silvana Robles en este comunicado de la opinión pública? Bueno, le agradezco la entrevista y la pregunta también, porque está usted hablando con el vocero portavoz titular de la bancada Perú Libre. Así es. Que en todo caso aquí en el Parlamento representa también al Partido Político Nacional Perú Libre. Y debo indicar que respetando el contexto en el que renuncia la colegista Silvana Robles y respetando también sus puntos de vista en su comunicado, su pronunciamiento, debo señalar que en el extremo que ella presume que hay una unidad con el fujimorismo, por ejemplo, es absolutamente falso, porque cualquier tratamiento, cualquier vinculación, cualquier diálogo que se hace aquí en el Parlamento con las diferentes bancadas o partidos o entidades, es con mi persona. Y yo trabajo formalmente y normalmente me reúno en las oficinas de la bancada, estableciendo una agenda previa y luego traslado cualquier situación abordada a las reuniones de todos los martes y las noches en el local del partido y lo abordo con el secretario del partido o entre nosotros los miembros de la bancada. De modo tal, lo tomamos como un tema aislado. Ya nos ha pasado antes, se han ido varios, quizás se vayan otros más, pero no es un gran trascendido para nosotros, porque... No, correcto, pero ¿cómo explica entonces que ella... El criterio de verdad es la práctica. Sí, que ella... ¿Cómo explica usted, cómo se explica a sí mismo la renuncia de Silvana Robles? Bueno, en realidad hace ya un buen tiempo, por el tema de su maternidad, ella no ha estado cerca con nosotros prácticamente ya desde el año pasado, y bueno, desde diciembre más o menos, ¿no? Y no hemos tenido mucho contacto, mucho, digamos, mucho trato, mucho diálogo. Creo que de las últimas semanas asistió a una reunión de la bancada. Sí. Lo cual comprendíamos, casi no, ya no sentíamos su presencia, parece que tenía decidido. Conmigo conversó de manera informal, se apresonó a mi curul ayer, ¿no? Sí, un momento y bueno, me hizo saber algunas preocupaciones y solo eso. Es decir, que sí le mencionó su preocupación por esto que ella considera es una unión contra natura con el fujimorismo. Sí le tocó el tema. No, 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 no. Porque ella dice aquí que abotó internamente la discusión. Ella tocó el tema de reglamento que estamos viendo. A ver, sí, parece que la distancia. A ver, abordamos un tema reglamentario, un tema reglamentario, porque estamos viendo un tema interno sobre nuestro reglamento interno aprobado inicialmente. Y ahí ella me hizo saber unos puntos de vista. Yo le di la respuesta de que todavía no habíamos tratado ese tema, que lo íbamos a hacer en siguientes reuniones. Y luego, de manera muy superficial, me abordó y me dijo qué están pensando con el tema de la mesa directiva, ¿no? Y yo le manifesté con toda claridad, ¿no? Y ella no podría desmentirme en el sentido de que efectivamente estamos decididos para ir a la mesa, pero en la línea de la izquierda y nuestros afines. Y yo le dije personalmente, yo le manifesté que, por ejemplo, sería imposible ir con el fujimorismo. Esa fue mi posición personal, ¿no? Y se lo manifesté porque era una conversación bastante espontánea que habíamos sostenido. En conclusión, Perú Libre, entonces, no será parte de la mesa directiva o de la propuesta en la que aparezca también Fuerza Popular. No conformará una lista, digamos, para intentar llegar a la mesa directiva con Fuerza Popular. Eso está descartado. No es posible porque en algún momento se habló de incluir a Valdemar Serrón en una fórmula en la que además estuviera un representante del fujimorismo. ¿Usted lo descarta? Bueno, estamos en política, pero el caso de Valdemar Serrón, o puede ser mi persona, o puede ser Kelly Portalatino, o puede ser Margot Palacios, puede ser Jaime Quito, eso se definirá en su momento, ¿no? Bueno, pero nosotros estamos ya iniciando conversaciones con la gente de la izquierda y en ningún momento está en nuestros planes conversar con el fujimorismo. Nosotros no nos hemos acercado, ellos tampoco se han acercado a nosotros. Esa es la realidad. Yo ante el país, ante este medio tan serio y su programa, no podría dar otra versión porque yo soy el representante titular de la bancada de Perú Libre. De acuerdo, de acuerdo, congresista. Le agradezco que haya estado con nosotros haciendo esta aclaración. Ojalá tengamos la oportunidad de hablar con la propia Silvana Robles para hacerle las preguntas del caso. Muy amable, muchas gracias. Lo dejamos seguir participando del pleno. Agradecido, muchas gracias. Saludos a todos.